Presentamos la Memoria Anual Reporta Integrado 2017, la cual reportamos hace 11 años de forma clara y transparente. En Banco Macro, asumimos el compromiso de ser el banco más sustentable a nivel federal, respetando a las personas y el medio ambiente, creando valor económico, social y ambiental, en el corto, mediano y largo plazo. Estos son nuestros 5 pilares de sustentabilidad. Estos pilares se vinculan con nuestros 6 capitales. Así comunicamos la generación de impacto económico, social y ambiental a los públicos con los cuales nos relacionamos desde la perspectiva de nuestra estrategia y gestión. Gracias por ver el video. Desarrollamos una estrategia que encuadra nuestras acciones en la creación de oportunidades en cada región del país, a partir de una amplia oferta de productos y servicios financieros inclusivos y de calidad y una gestión basada en la ética y la transparencia. Nuestra visión es ser reconocidos como el banco líder en satisfacción de clientes. Trabajamos día a día para construir relaciones de confianza y diferenciarnos por nuestra cultura única de cuidado al cliente. Somos fieles a los valores corporativos que nos ayudan a seguir creciendo. Estamos cerca para llegar lejos. Macro. Tu banco cerca. Siempre.